No es lo habitual, definitivamente no, sin embargo hay casos en los que después de la cirugía de catarata tenemos que reintervenir ya sea por un mal resultado visual y tengamos que hacer un intercambio de lente o en ocasiones cuando no se puede implantar el lente de primera intención, si tenemos que hacer un segundo tiempo quirúrgico para hacer la correcta implantación. Los riesgos en una cirugía de catarata en un paciente con antecedente de cirugía láser para dejar de usar lentes o algún procedimiento refractivo es que los resultados visuales no son tan predecibles como en un paciente que no tiene ningún procedimiento realizado. Actualmente contamos con muchas más herramientas para poder hacer más exacto el cálculo y poder predecir el resultado visual. Sin embargo, todavía sigue siendo un reto para nosotros llegar a las expectativas del paciente. La importancia de hacer un buen cálculo del lente es para poder garantizar los resultados visuales en un paciente con catarata. Debido a que ya hay más estudios y más herramientas, cada vez más podemos predecir el resultado visual. Es importante hacer una valoración conjunta de que el ojo esté en perfectas condiciones. Es importante que un paciente no esté teniendo en el momento que se va a programar la cirugía ojo seco. Es importante que estudiemos muy bien las medidas de la córnea. Es importantísimo que tengamos los antecedentes de una cirugía previa, es muy importante saber si el paciente tuvo algún tipo de padecimiento como presión alta del ojo, desprendimiento de retina, para de esta forma poder garantizar o poder ofrecer una calidad visual al paciente. Después de una cirugía de catarata sin complicaciones, lo esperado es que el paciente recupere el total, el 100% de su visión, sin ningún problema.